Mamá, 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 qué parquitos de burros de monito de mesa Si te le echamos mal en la cabeza No es maquera, quiere llegar easy Porque ella siempre se mantiene a bici Yo le guamo picante pa' que me responda Fronteo porque ella es la maldita onda Vía en ti, ¿dónde sé que ella está? Siempre no me entiendo que ella Yo le guamo picante pa' que me responda Fronteo porque ella siempre se mantiene a bici Cuando se grite, puede ser triste Ella es solo un día, la liga libre Queda perfecta, si quiere irte Por eso es que la puja especial en la pique Es el cuerpo como de ellos que yo he visto Mamá, mamá, de coco, torre, que tan lindo Por esto no nos interesa Siempre me tiró en mi ladra cabeza Es el cuerpo como de ellos que le he visto Mamá, mamá, de coco, torre, que tan lindo Por lo que no nos interesa Siempre me tiró en mi ladra cabeza Se ven que tiene un paquete que no se agotan, como un camino parece que casi flota, mueven las cadenas como son las gitanas, si te invitas mejor y no se sube de banana, si un collazo me quiero cumplir tan simple de quente, no quiero llegar para que un gánico, premio en la pinta, pa' que me toque, si el perfume huele de rato, es una linda roja que te va a molotar, puede causar tu nada que la aldiaco, tiene su rique, Más que un estripe, ella es solo la bandera por la liga elite, queda perfecta sin que limite, por eso es que a la competencia le la pique, ese culo es el amor de ella que yo he visto, y pa' bajarle con tu torre que está lindo, de por otro no le puede besar, sentir el tiempo en medio, no quiere besar, ese culo es el amor de ella que yo he visto,